Maquita, estamos de vacaciones, ¿ok? Así que si queremos sobrevivir, yo no te pelo, tú no me pelas y ya está. Papá, no soy... Yo no quise decir eso. No, no tengo marido. Bueno, ya no tengo marido. Tengo que presentarme un par de días. Ya que tenemos que estar juntas porque no hay de otra, por favor, yo no me meto en tu maravillosa vida y tú dejas mi vida de mierda en paz. ¿Estás idiota? Sí, me metí drogas en el aeropuerto. ¡Suéltame! Perdón. Me mires como si fuera un niño. A mí sí me importa lo que la gente quise. A mí sí. Yo no sé qué quiero, yo sé que se me está cayendo la vida, que... Estoy huyendo. Que venimos a un viaje, quién sabe dónde te metiste. Que mi mamá está muy extraña y que cuando veo a mi hermano no sé quién es. No sé quién es.